Bueno, nosotros venimos a hablar, Guille y yo, en representación de nuestros compañeros que estamos trabajando en un proyecto que se llama Utópica. Yo os voy a contar un poco de dónde surge este proyecto, Guille os va a contar qué somos y de qué reflexión sale esto. Guille nos va a contar la historia y luego os vamos a contar un par de proyectos para que no queden palabrería, para que veáis un poco realmente en qué estamos trabajando. Utópica surge de un grupo de personas de aquí de la universidad que decidieron imaginar el futuro y a la hora de imaginar el futuro decidieron darse libertad, libertad de creer que podían cambiar las cosas. Pero ahora bien, este proceso creativo lo hicimos desde un punto de vista realista, es decir, nosotros somos conscientes de que somos, en nuestro caso, investigadores dentro de una universidad que es la Universidad Politécnica de Valencia, con todo lo que tiene, bueno y malo. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar, cada uno traía un bagaje y nos dimos cuenta que de los pilares que tiene la universidad uno es la investigación, junto con la docencia de la investigación, digamos que ese es el otro gran pilar. Entonces nosotros consideramos, y esto lo hemos dejado escrito en un pequeño libro que llamamos nosotros que cuenta un poco quiénes somos, nosotros pensamos que esta universidad, el pilar de la investigación, lo tiene dirigido de manera prácticamente unilateral al mundo de la empresa. Esa es nuestra opinión. Entonces, nosotros pensamos que esto tiene que cambiar. Pensamos que una universidad es una institución pública que debe estar al servicio de la sociedad y que la interlocución entre la universidad y la sociedad no puede mediar por el mercado. O sea, nosotros no consideramos justo que sea la empresa la que decida qué necesidades tiene la sociedad y por tanto investigue con la universidad para satisfacer esas necesidades. Porque a fin de cuentas esas necesidades se van a traducir en productos con un alto valor comercial. Prácticamente seguro. Entonces, bueno, nosotros pensamos que podemos romper esa dinámica. ¿Cómo? Pues hablando directamente con la sociedad. Es decir, abriendo las puertas de la universidad y convirtiéndonos en interlocutores de lo que la sociedad demanda, la sociedad quiere. ¿A través de quién? Pues entre otras de las organizaciones y del tercer sector. Entonces, nosotros en Utopica lo que hacemos es cambiamos el paradigma de la investigación y en vez de hacer investigación clásica, que es una cosa que se ha comentado antes, nosotros hacemos investigación acción participativa. Digamos que esa es nuestra aportación. Investigamos con la sociedad para promocionar cambios, pero de manera coparticipativa. Es decir, ni nosotros somos los listos que lo saben todo, ni tenemos que abordar las soluciones tras un encargo. Claro, esta demanda es doble. Por un lado, por nosotros, porque implica que nosotros vamos a investigar con los miembros de la sociedad civil, pero de la sociedad civil también requiere un compromiso. Y es que ellos van a estar participando en todo el proceso. Y todos nos damos la obligación de que los resultados no acaben en un cajón ni sean propiedad de nadie, sino que sirvan para fomentar un cambio en la sociedad que obviamente tiene que ser mejor. En este proceso, lo que nosotros hacemos es, no somos una asociación, nos hemos constituido como una red, por una cosa que tú apuntabas antes también de manera muy acertada. Y es que te tienes que asociar, tienes que formar Partido Utópica y ya te comprometes y luego ya entra ese mundo de compromisos, entonces luego ya nos puedo fallar, tengo que ir a todas las reuniones. No, no. Nosotros somos Utópica, digamos que somos el corazón de la iniciativa. Y luego establecemos una red de alumnos y de investigadores que quieren participar en los proyectos. Y luego aparte hay otro perfil que es el de, ¿cómo llamamos? Especialistas. Que es gente que en un momento determinado podemos recurrir a ellos porque pueden echarle una mano a un alumno que tiene un problema determinado, a lo mejor resolviendo, yo que sé, unas tablas estadísticas que a lo mejor no se aclara. Entonces, realmente esa forma de constituirnos en red, creemos que se adapta de forma realista a la estructura que hay dentro de la universidad. Entonces, digamos que nuestra estructura es una estructura de red que pretende ayudar a cambiar la sociedad desde la universidad con un enfoque de investigación en acción participativa. O sea, eso es, digamos, lo que es Utópica. Entonces, nosotros al final sí que confiamos en consolidarnos dentro de la universidad y una línea de acción que tenemos abierta es que tenemos que modificar la institución. Es decir, no se trata de que a nosotros nos dejen hacer. Nosotros sabemos que aquí hay una cosa que se llama Centro de Transferencia de Tecnología que es quién coordina la transferencia de conocimiento que se hace de la universidad a la sociedad. Y eso está perfectamente normativizado. Hay impresos para rellenar cuando tú firmas un convenio con una empresa, pero cuando lo firmas con una asociación o una organización del tercer sector que representa a la sociedad civil, eso no está. Bien, pues nosotros dedicaremos esfuerzo como Utópica a eso también cambiarlo. Porque si al final no cambiamos esta institución, nosotros entendemos que la Universidad Politécnica de Valencia es esta. Si nos tocaran tropecientos mil millones de euros, a lo mejor creábamos otra. Pero es que de momento es esta. Entonces, esta es la que queremos transformar. Entonces, bueno, yo creo que eso es el leitmotiv de lo que es Utópica. Y ahora la historia de donde venimos la cuenta Guille. Bueno, básicamente lo que decía Diego es que somos como súper pesados. O sea, cuando ponemos con algo, ahí, si hay que ir al CTT, pues vamos al CTT. Si hay que sacar un proyecto, pues bueno, movilizamos ahí profesores, alumnos, lo que haga falta para llevar a cabo el proyecto. Nosotros, bueno, como decía él, yo por esto les he escrito una presentación hace poco dentro de uno de los proyectos de Nontiñel, y les ponía esta foto para representar un poco lo que buscamos, ver las cosas diferentes. Esta es una foto de un amigo mío que coge el árbol, lo pone al revés, y lo que son ramas se convierten en raíces, lo que son raíces se convierten en lo que da vida. Y bueno, intentamos buscar ese cambio, esa manera de ver las cosas de manera diferente. Nosotros nacemos de dos iniciativas diferentes, digamos, o de dos líneas diferentes. Una parte del grupo viene de la antigua campaña contra la investigación militar, que comentaba ayer Carlos en la charla que dio sobre la investigación militar. Y veníamos un poco de esa lucha contra los intereses de investigación que tenía esta universidad en tema armamentístico, en tema relacionado con la guerra. Y bueno, de ahí un grupo de personas, junto con Diego, que venía de otra línea, que era un proyecto anterior que se llamaba Utópica Media, que trabajaba ya un poco relacionando, haciendo aplicaciones informáticas para asociaciones, para ONGs, pues nos juntamos buscando ese cambio también en nuestra manera de investigar, en nuestra manera de entender la investigación, en nuestra manera un poco de trabajar con esa parte de nuestra actividad que es docente e investigador. Pues bueno, empezamos, empezamos a movilizarnos y empezamos con nuestro logo, con nuestra página web, siendo muy pesados con lo que decíais antes de las asociaciones, que somos, que buscamos, buscando ahí objetivos, y a fin dijimos, bueno chicos, vamos a empezar a trabajar, porque si no, después de un año hablando de... Y si viene alguien y nos dice que es una persona sola, ¿hacemos el proyecto con él? O si tiene que ser asociación. Y si es para él o es para todo el mundo, ¿no? Bueno, al final dijimos, pues vamos a empezar a trabajar, que ya es hora, ¿no? Entonces, pues bueno, un grupo de profesores, alumnos, técnicos, todo lo que estamos en ese momento, pues, encabezando la iniciativa, pues empezamos a mirar hacia el exterior, ¿no? Que es un poco triste, pero bueno, empezamos a abrir nuestras puertas, nuestras puertas de nuestros despachos, nuestras puertas de lo que hacíamos, cómo nos relacionábamos con el exterior. Pues empezamos a contactar con asociaciones, o asociaciones empezaban a contactar con nosotros, bueno, al principio tuvimos que hacer un esfuerzo de ir allí y decir, oye, que somos esto, ¿no? Porque decían, de la Universidad Politécnica de Valencia, uff, o algo nos va a pedir, o nos va a estudiar y luego va a pasar de nosotros, que es un poco la segunda cosa que nos hemos encontrado, un montón de asociaciones que nos dicen, ah, pero sois de la universidad, entonces, ¿qué queréis? Estudiarnos y luego no volveremos a veros nunca más. Entonces, claro, tienes que explicarle, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Queremos hacer investigación con vosotros, no de vosotros, ¿no? Que sería lo otro. Y, bueno, pues la SEBA, que es una coordinadora ecologista de la Baida Albaida, Aigua Clara, Perlorta, Yagos de Asís, Cáritas, una plataforma llanera, aunque parece que no va a salir finalmente este proyecto. Pero, bueno, de repente empezamos a contactar con esas asociaciones y, de repente, pues esas asociaciones tenían demandas. Es decir, nosotros queremos investigar sobre algo concreto, algo que nos preocupa, algo por lo que estamos luchando, ¿vale? Entonces, pues, bueno, nuestra idea es vamos a hacer investigación junto a esas personas, en todo. En la demanda que viene de ellos, pues vamos a intentar reflejarlo en un proyecto más científico, porque nosotros somos técnicos, somos ingenieros, somos informáticos, somos de una universidad técnica, ¿no? Pues vamos a llevar eso a un proyecto concreto, ¿no? Vamos a trabajar juntos, vamos a, si hay que tomar muestras, luego Hito nos contará un poquillo en la SEBA, que él está trabajando en el proyecto de la SEBA. Pues, bueno, vamos a tomar muestras, vamos todos, ¿no? La asociación, la gente de la universidad, vamos a movilizarnos y buscando lo que decía Diego, acción, ¿no? Que esto sirva para algo, que esto sirva para una denuncia, que sirva para luego ir a un sitio e intentar cambiar las cosas, ¿no? Es decir, que no sea algo pasivo, ¿no? Que algo sea un estudio, que se quede ahí, que se publique en una revista y ya está, ¿no? Que busque la acción, que busque el cambiar las cosas. Realmente a mí me gusta más al revés, ¿no? Que ellos nos vienen a nosotros, nosotros somos pequeñitos aquí, ¿no? Que estamos aquí encerrados con una valla que parece que, no sé, que esto sea un recinto militar, ¿no? Que no se pueda entrar, les cuesta mucho, ¿no? ESPE, el salón de actos que está no sé dónde y en una asociación se quedan como diciendo, pero bueno, o sea, parece que tengamos que hacerles mapas, ¿no? Para llegar a nuestros despachos, ¿no? Entonces, pues bueno, es abrir eso, es abrir esa universidad al resto de la gente, ¿no? Y bueno, simplemente un poco acabar con lo que decía Diego de cómo hacemos investigación, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, lo hacemos involucrando a la asociación, involucrándonos todos en todos los procesos de investigación. Es una investigación clásica en el sentido que tiene su metodología, que tiene su hipótesis de partida y todo lo parcial que pueda ser la investigación que decíamos antes, pero participativa. Todos estamos ahí, en el grupo de trabajo, son tan investigadores los de la asociación como nosotros, pues bueno, claro, si hay que hacer un análisis químico del agua, pues bueno, a lo mejor nos ocupamos nosotros porque tenemos los laboratorios, pagados por todos, que vamos a utilizar para analizar ese agua. Pero luego, analizar los resultados, los vamos a analizar con ellos, vamos a sentarnos, vamos a asamblearnos, vamos a decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Por dónde seguimos? Vamos a buscar esa acción, ¿no? Pues bueno, buscar que la asociación y toda la gente, pues esté, y toda la gente que está involucrada en el proyecto, pues esté, hoy sea partícipe y se empodere de esa investigación. Y como lleva la acción, lleva la acción dentro y fuera, de todos estos proyectos, pues de repente salen grupos de consumo que montamos aquí en la universidad, salen mercados que montamos con alumnos y con gente de la delegación de agrónomos, es decir, todo esto motiva que de los proyectos empiecen a movilizarte, movilizarte tú, movilizarse fuera y movilizarnos todos, o sea, que enriquece y da resultados y con esos resultados buscamos otros proyectos y que nos movilizan, que yo creo que es lo importante, esa investigación participativa porque es de todos y que lleva la acción porque nos mueve, ¿no? Y bueno, por mi parte, yo creo que ya está, esto es lo de Grupo de Consum, que hemos montado porque queremos consumir de manera diferente, pues también uno de los proyectos que era el de Aiguaclara, pues trabajando con cooperativas que están promoviendo otro tipo de consumo y queremos traerlo aquí, no queremos que se quede en un cajón nuestro estudio, queremos que esto se lleve a cabo y de repente esas asociaciones, esos grupos entienden que la universidad de repente está abierta, no se lo creen mucho todavía, pero entienden que la universidad está abierta y siempre acaban en el informático y entonces acaban en el informático siempre, que no nos harás una aplicacióncita para no sé qué, pero bueno, ya empieza a surgir esa otra dinámica, esa otra relación que tenemos con la sociedad. Y bueno. Luego, aunque nosotros nos presentamos como un proyecto o como una red de investigación, realmente nos hemos dado cuenta que contribuimos mucho al otro pilar que es el del aprendizaje, porque en realidad, mirad, si entendemos el aprendizaje en sus tres vertientes, formal, no formal, informal, en el formal, nuestros alumnos hacen el proyecto final de carrera con nosotros, un proyecto de verdad que pasa por los tribunales estándar y bueno, y el último tuvo un 10, que está guay. Eso es educación formal. No formal, porque nosotros también damos cursos de formación donde formamos tanto a alumnos como profesores en investigación, acción participativa. Y en el informal, por todas estas inercias que se crean, yo estoy convencido que pensando en alumnos o alumnas que participen con nosotros o que estén dentro del grupo de consumo que hemos creado aquí en la universidad como fruto de estas inercias que se han creado, yo creo que la carga de aprendizaje que se lleva yo creo que es muy valiosa. Entonces, creo que iniciativas de estas, igual que las de la Sarsa, al final, hacemos una incidencia en el aprendizaje de los futuros ciudadanos y ciudadanas que es muy significativa. Como comentario, dentro del proyecto de la SEBA, que es la coordinadora de la Cochisa de la Baida Albaida, yo de clase de hidráulica y de riegos, pues el año pasado hicimos una salida al río, al subrío, a la Albaida, y de esta coordinadora, unos cuantos voluntarios de la coordinadora nos enseñaron el río, ellos fueron los maestros por ese día porque es su río y lo conocen y lo quieren, y fuimos allí y nos enseñaron sus molinos, nos enseñaron sus meandros, nos enseñaron un poco la vida que había alrededor de ese río. Entonces, de repente, pues se empieza a unir todo, se empieza a unir formación, investigación, se empieza a unir otra manera diferente de relacionarse con la sociedad y de repente, pues bueno, eso que decía Isa antes, de si tenemos una responsabilidad social, pues sí, la tenemos que llevar, tenemos que estar ahí en la sociedad porque formamos parte de ella y tenemos que ser un agente de cambio. Presentamos los dos proyectos para que vean un poco... ¿Sí? Bueno, deciros que todo esto no es tan perfecto ni tan bonito como os lo estábamos contando, que si no va a parecer que esto es jauja. A ver, no es jauja, ¿por qué? Porque tenemos que, cuando nosotros hablamos con las asociaciones y vienen a hablar con nosotros, pues ellos, pues sí, planteamos el problema y, pero claro, luego hay que buscar a alumnos o alumnas que quieran hacer el proyecto final de carrera y a profesores que quieran dirigir el proyecto de investigación y eso ya es un hándicap bastante grande. Digamos que no tenemos una lista de espera enorme de alumnos y alumnas que quieran colaborar con nosotros y menos de investigadores. ¿En parte por qué? Porque todavía no hemos hecho el cambio institucional y entonces todavía no podemos firmar los acuerdos con el CTT y os vamos a decir por qué. Hemos firmado uno, pero nos costó bastante porque nosotros no cobramos. Es decir, no hay una transacción económica y entonces ya eso se sale de la norma. Entonces, al final hemos valorizado las horas y hemos conseguido firmar el acuerdo con el CTT, pero eso es un cambio que queremos proponer y es que no hay que mediar, no tiene que mediar entre la relación universidad-sociedad un acuerdo económico per se. Disculpa, es que no sé lo que es el CTT. Ay, perdona. Por si puedes explicarlo. Es el centro de transferencia de tecnología, es la oficina que coordina los convenios. A ver, realmente luego está el otro punto positivo. Yo ahora estoy dentro de mi jornada laboral y estoy aquí. Quiero decir, eso también yo creo que también hay que decirlo. Es decir, que eso también es una aportación que hace... Es parte de nuestro trabajo. Es parte de nuestro trabajo, pero nosotros contribuimos que esto forma parte del aprendizaje. Pero bueno, quería simplemente comentar que las barreras no son tan estancas, sino que hay... Esto es más fluido. Bueno, pues os cuento el proyecto de Caritas que es impresionante. Mirad, uno de los primeros proyectos que surgió con Utópica fue hacer un mapa de la realidad social de Valencia. cualquiera que lea cualquier periódico, en función de la tendencia que tenga, pues Valencia es una tierra maravillosa, es una tierra no maravillosa, dejémoslo ahí. Pero en realidad de la realidad social, es decir, de cuántas personas hay en riesgo de exclusión o en exclusión severa, o cuántas personas inmigrantes hay, o dónde hay bolsas de exclusión, pues eso no se sabe. Entonces, se planteó por parte de las asociaciones el ver cómo podíamos retratar y de alguna manera contabilizar esa realidad que no existía. Y entonces, Cáritas Diocesana aquí de Valencia, que tiene un montón de información, hacía asistencia, entonces pensamos que se podía utilizar la asistencia que ellos hacen como un vehículo para conocer lo que realmente estaba pasando. Pero bueno, su Cáritas forma parte de la Iglesia Católica, que es una organización bastante obsoleta en determinada forma de gestionar y bueno, el procedimiento de las pobres, digo las pobres porque son mayoritariamente mujeres y es que era arcaico. desde que una persona entraba para pedir pues ayuda que le tenían que atender, ellos lo derivan a la parroquia. Bueno, pues desde que una persona entraba y decía en qué calle vivía para que le pudieran decir la parroquia donde le tenían que atender, había que consultar cuatro libros distintos y no se garantizaba que de un libro a otro la información estuviera actualizada. Es decir, a lo mejor se va unos 25 minutos a 30 a atender a esa persona. Con lo cual, ese fue un segundo problema que surgió, que no tiene directamente que ver con la investigación, pero es una cosa que había que subsanar. Y entonces, bueno, pues al final lo que se hizo fue un localizador de recursos sociales que lo que hace es facilitar a través de las direcciones postales qué recursos sociales tienes a tu alrededor. Entonces, ahora está pensado a imágenes y semejanza de Cáritas porque las asociaciones de las que participaron Cáritas eran las que más vinculación tuvo y por aquello que hablábamos de la coparticipación, Cáritas implicó de manera decidida, pero no solo la responsable del proyecto sino todas las voluntarias que forman parte de la red de asistencia de Cáritas han participado desde el primer momento. Es decir, aquí si veis estos botones así de grandes es porque se ha decidido de manera colaborativa. Si están aquí a la derecha y no a la izquierda y en vez de arriba abajo, todo ha sido así. También tuvimos la suerte que el alumno que participó del proyecto haciendo su proyecto final de carrera una maravilla. O sea, como persona, como alumno, genial. Entonces, bueno, ahora llega una persona, ella les dice su dirección, ellas la teclean aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner Seneca. 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 Lleva en la calle Seneca. Vale, esa es la calle Seneca. Vale, que es donde vivo yo. Vamos a ver donde... Entonces, tú puedes ir pidiéndole al sistema que te muestre los diferentes recursos que hay alrededor. Entonces, tú le puedes decir, pues, ¿veis? Yo le digo dónde vivo yo y él me dice qué parroquia me toca y esta es el área de demarcación que cubre esta parroquia. Hay otros recursos que bien son contenedores de recogida de ropa, tiendas a ropa y hemos dejado la puerta abierta a otros recursos porque la idea es que otras asociaciones pongan aquí su información y es a partir de ahí cuando empezaremos a construir un proyecto de investigación a acción participativa, a lo mejor con fines sociales porque esta información ya estará recogida. Entonces, es lo que queríamos también deciros, que lo nuestro es investigación a acción participativa pero que al final puede ser que la meta es ciertamente lejana y que construir unas etapas que requieren de unas aplicaciones informáticas y ese es el otro hándicap. Tuvimos un alumno muy bueno, ahora estamos a expensas de que pueda venir otro que continúe el proyecto y eso es lo que realmente nos para. Entonces, eso es un poco... Es que es muy difícil. Quiero decir, es muy difícil. Si no quiere nadie participar, pues no se puede participar. O sea, esto es así. Y luego, al calor de este proyecto surgió el segundo proyecto que hemos hecho con Caritas que es el generador de mapas sociales. Esta es la herramienta de consulta que permite consultar toda la información que tiene a día de hoy Caritas. Y este es lo que realmente retrata la realidad social de Valencia. Tú aquí le puedes decir que te pinte en qué zona tenemos a mil personas en riesgo de exclusión. Y entonces, él te pinta la zona. Claro, esto fijaros que abre las puertas realmente a proyectos de investigación muy interesantes porque tú podrías plantear, por ejemplo, un proyecto de investigación que partiera de la hipótesis. Los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia no se reparten equitativamente. Quiero decir, puedes jugar y cruzar información y ahora la información va a estar disponible, pero gracias a que un conjunto de asociaciones están dispuestas a participar y aportar su información de manera pública. Ya que una institución como la Universidad Política de Valencia ha puesto en marcha recursos públicos para poder generar el sistema de información que era necesario. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido consideramos que el proyecto no cierra un proyecto de investigación en acción participativa, pero están días de consolidarlo. Eso es en cuanto a Caritas. Si tenéis alguna pregunta o algo antes de pasar al otro proyecto. ¿Qué tipo de difusión le habéis hecho de este generador de mapas? ¿Cuántas asociaciones hay involucradas? ¿Y si, por ejemplo, las facultades de trabajo social y tal están al corriente de esta herramienta? Vale, pues, realmente es que acabado, acabado. Se acabó hace muy poquito porque presentó el proyecto final de carrera Lorenzo, entonces tuvo que cerrar cosas de la aplicación. Entonces, lo que sí se ha hecho ha sido por parte de Caritas ha ido a hablar con el Ayuntamiento y le ha dicho esto es lo que tenemos. Nos gustaría contar con vuestra información, con lo cual ese es el paso porque, claro, el Ayuntamiento realmente maneja muchísima información. Si estuviera en este sistema estaría súper bien. de momento en cuanto a difusión se ha hecho eso. Eso y que esto es Caritas Valencia, pero es que Caritas España está hoy en este preciso instante hablando con Lorenzo para ver si hacen algo similar para toda España. Y eso abriría la puerta, bueno, entonces es que esto sería la bomba. Pero eso está pasando en este momento, por eso no está aquí Lorenzo presentando su proyecto y estoy yo. ¿Alguna preguntilla más? ¿Este recurso está abierto a todo el público? Sí, sí, sí. Es que eso es una cosa que a lo mejor no hemos comentado. Nosotros, uno de los condicionantes que ponemos dentro de los proyectos que emprendemos es que absolutamente nada del conocimiento, información, aplicaciones generada es propiedad de nadie. Todo se licencia con Creative Commons Y está a disposición de todo el mundo. Es decir, nadie se puede apropiar del resultado de un proceso de investigación participativa. Y eso también es una cosa que hemos de cambiar en las cláusulas del Centro de Transferencia de Tecnología, que en función de quién haya hecho aportaciones económicas en un sentido u otro, se arenga más propiedad intelectual del resultado conseguido. Y nosotros tenemos a una profesora de Derecho que nos ayudará porque queremos reelaborar esa cláusula para que nos dejen poner que nosotros trabajamos con licencias abiertas y que no nos arengamos la propiedad de ningún resultado. Y esa es otra batalla que tenemos ahí que libraremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna preguntilla más? Pues presentáis la Seba. Vamos a prestar muy rápido. Os voy a contar un poco en qué consiste el proyecto y luego si Víctor, que está ahora también trabajando, haciendo el proyecto final de carrera, le apetece comentar algo, pues también que comente un poquillo su experiencia, ¿no? También de hacer el proyecto final de carrera en un proyecto como este, ¿no? Pues bueno, el proyecto es un proyecto que surge un poco del agua, ¿no? Queríamos hacer un proyecto relacionado con la ingeniería hidráulica y, bueno, contactamos con Sucerviu, que está trabajando en la defensa del río Júcar. Y de ahí, pues bueno, nos dijeron, pues mirad, en el río Albaida, yo personalmente tampoco sabía muy bien dónde estaba el río Albaida y soy de aquí de Valencia, debo reconocerlo. Pues el río Albaida se está movilizando, hay una plataforma en defensa del río, allí están pescadores, ecologistas, ayuntamientos y, bueno, y nada, ahí nos fuimos. El chico que hizo el proyecto final de carrera antes que Víctor, porque este es un proyecto que ya lleva un año y es el segundo proyecto final de carrera que hacemos. Y nos fuimos ahí, Juan y yo, que algunos lo conocen por aquí, y nada, pues ahí nos fuimos a presentar que era utópica, a ver qué podíamos, bueno, una reunión, a ver qué se podía hacer, ¿no? Y bueno, ya empezamos ahí, una asamblea, a ver qué podíamos hacer, una reunión, y al final surgió la posibilidad de estudiar el río Clariano, que es una fluente de la Albaida, y estudiar cómo influenciaba en la calidad del agua la depuradora Don Tiñén. Es una depuradora que casi tira el mismo caudal al río de lo que lleva el río. Entonces, nada, pues ahí nos pusimos con ellos, empezamos ya a plantear cómo podíamos hacer la investigación, puntos para tomar las muestras, y nada, y ahí empezó todo un proceso formativo, experiencial casi, pues de todo tipo, desde intentar explicarles a la asociación que eran los nitratos, pues bueno, o que era la conductividad del agua, o que era, no sé, pues intentando, de alguna manera, ellos intentando explicarnos a nosotros, pues que era el río también, ¿no? Que partes del río eran las más importantes, que era el Pouclar, que era una cosa que no te decía, el Pouclar. Bueno, Pouclar, pues es una zona que para ellos es algo, pues bueno, su sitio de bañarse realmente en el río, ¿no? Y te contaban sus historias de cuando el río estaba limpio, cuando eran pequeños, o que ahora llevaba agua, por ejemplo, que era una cosa que también decían. Entonces, pues bueno, fue un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Y ahí empezamos a movilizarnos, a tomar muestras de macroinvertebrados, analizándolos en el laboratorio, explicándoles allí en reuniones, pues qué especies tenían en su río, qué significaban esos bichos que veían ellos, ¿no? Si eran de que el agua era de buena calidad, era de mala calidad, pues viendo que el agua de repente iba roja, porque la depuradora la tiraba roja, o iba verde, o amarilla, pues dependiendo del día. Y ahí estuvimos, pues eso, en ese proceso también de movilización, ¿no? Con ellos en una de las reuniones intermedias, pues llegamos a la conclusión de que era muy diferente el comportamiento. Y eso lo vieron ellos realmente, más que nosotros. Bueno, nosotros lo habíamos visto también, pero bueno, ellos lo vieron sin que se lo dijéramos, ¿no? Los lunes eran muy diferentes a los miércoles. O sea, nosotros hacíamos un análisis los lunes y el agua estaba a unos niveles muy bajos, ¿no? El miércoles, con toda la actividad industrial, pues los niveles de contaminación eran mucho más altos en el río, ¿no? Entonces con ellos decidimos hacer una semana de medidas de conductividad en el río, ¿no? Es un aparato que tienes que poner en, bueno, coges una muestra de agua, pones el aparato y mides la conductividad, que en el fondo te mide la cantidad de sales que tiene, la cantidad de sales que tiene el agua. Y nada, ahí se movilizaron, iban tres, cuatro de la asociación cada vez a tomar las medidas y apuntaban en una libreta y apuntaban cosas, pues bueno, o sea, la libreta de esas para publicarlas solamente. El río está muy bonito. Hoy los patos cantan. No sé, cosas así, ¿no? Que nosotros jamás hubiéramos apuntado, ¿no? Y ellos pues observan eso, eso que nosotros no vemos, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos con esos datos y nada, y continuando, pues hicimos la campaña de invierno con Juan y decidimos hacer la campaña de verano con Víctor para ver un poco cómo evolucionaba también de manera estacional el río y ahí seguimos. No sé si Víctor... Sí, claro. Yo tengo la ventaja de que hago la parte de verano y me puedo bañar en el río a gusto, no, pero está muy bien. Yo soy de la parte de alumnos de Utópica, como bien se ha explicado antes, y nada, conocía a Juan casualmente en un taller y me explicó este proyecto también. Me puse en contacto con Guillermo, me comentó cómo era más o menos el proyecto, me gustó mogollón. Empecé relativamente hace poco, antes de verano, a tomar las primeras muestras, y como ya bien han dicho, se trata de un proyecto de acción participativa en el cual, pues, mucha gente forma parte de ese proyecto, tanto amigos, familiares, colegas de clase, etcétera, gente de la zona de la Baida al Baida, por supuesto, y allí siempre nos embarcamos en una aventura cuando vamos, vamos a tomar muestras a lo largo del río, hacemos una parada en el Pouclar para bañarnos y aprovechamos, está muy bonito también, por si queréis visitarlo, y eso, pero es muy curioso ver cómo cambia de los primeros puntos, que están prácticamente limpios, están muy, muy, muy bien, a cuando pasan ya aguas abajo de la depuradora, que el agua baja, pues eso, de colores casi, y pues eso, lo que nosotros estamos viendo es, estamos analizando la calidad del agua, si realmente con parámetros tanto químicos del agua como biológicos, si realmente tiene buena calidad o no, que a simple vista se ve que tiene poca. Así que nada, pues eso, que os animéis si queréis participar en algún proyecto de este tipo, porque está muy bien. Gracias. Y bueno, continuando con lo de Víctor, simplemente para acabar ya, también ha surgido de ellos ahora, por ejemplo, una idea que estamos ahí dándole vueltas a ver cómo lo hacemos, porque ahora van a empezar las lluvias de octubre, y quieren saber de los colectores de la ciudad, cuánto, o sea, cómo es la calidad del agua que, bueno, todas esas cosas que se ha quedado ahí en los colectores durante todo el año, grasas de coches, no sé qué, bueno, cuánto está llegando el río, ¿no? Y estamos ahí dándole vueltas a ver si ellos que están allí, porque a nosotros no nos da tiempo, ellos que están ahí, cuando se ponga a llover, pues van allí a los colectores a tomar muestras, y luego nosotros analizar eso, y eso ha surgido de ellos, es una idea suya, nos dijeron, oye, es que esto cuando empieza a llover, esto se pone súper sucio, entonces pues vamos a ver un poco cómo es la calidad de ese agua, entonces pues a partir de ahí, bueno, nosotros entre todos nos movilizamos a ver cómo podemos hacerlo, a ver cómo podemos dar respuesta a esa demanda que tienen ellos. Y nada, y ahora cuando acabemos la campaña de verano, ahora dentro de un par de semanas, porque estaban liados porque es su décimo aniversario, y bueno, nos han dicho que en un par de semanas que vayamos para allí, nos vamos a reunir otra vez, vamos a ver los resultados que ya tiene Víctor de los análisis de laboratorio, y nada, y nos vamos a plantear nuevos retos, ¿no? Ellos están ahí pensándolo del embalse de Bellús, que es donde va todo el agua del río Clariano y del río Albaida, y vamos a ver si por ahí planteamos algún otro trabajo así participativo para darle vida y que no acabe, ¿no? Lo que decía Víctor es verdad, contamos con Juan, que al final casi fuimos 40 personas de aquí, de Valencia, las que fuimos durante los cuatro meses que estuvo ensayando, y los de Víctor todavía no los hemos contado, pero también va por ahí, ¿no? Es decir, 40 personas de aquí, de la universidad tan conocida, bueno, de la universidad de su vida, de la vida en general, de la madre de Juan, que también fue, bueno, de todo en general, pues 40 personas han ido allí, han conocido, ¿no? Y casi en la campaña esta de una semana de conductividad participaron casi 20 voluntarios de la SEVA que de repente se van a medir, ¿no? Van a su río, van a defender lo que es suyo, ¿no? Y movilizar todo eso, pues es muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista creativo de la investigación también, pero también desde el punto de vista de que tu investigación sirva para algo. Todas, todo esto lo que decía Diego es verdad, hemos escrito un librito muy pequeñito, de unas 40-50 páginas, no sé cuánto tiene al final, y en la que contamos todo esto, todo lo que hemos contado hoy, y bueno, estamos ahí en fase de impresión, o lo colgaremos seguramente en nuestra página web, que ahora comentarás. ¿Qué? Claro, lo contamos en el sentido de todos los que participamos, Diego, yo, Víctor, Juan, la gente de las asociaciones, la gente que empezó, es decir, todo desde primera persona, ¿no? Y también como somos nosotros un poco, castellano, valenciano, pues bueno, como cada uno en el idioma que hay de las narices. Y nada, pero bueno, igual ibas a hablar un poco de eso, no sé. Bueno, tenemos una página web, voy a ponerla por si quisierais contactar con nosotros, aunque vamos, encontrarnos a Guillermo y a mí en la universidad es súper fácil. Digo fácil porque echamos más horas que un reloj. Bueno, nuestro compromiso en esta nueva etapa de Utópica es que realmente vamos a mantener la web, que vamos a publicar las actas de nuestras reuniones, que es fácil enterarse de los proyectos que llevamos en marcha. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es que os quedéis con la página web y si queréis escribirnos, o cualquier cosa, o comentario, idea, sugerencia, o tomar un café o algo. Nuestras reuniones son muy buenas, en nuestras reuniones siempre hay comida, es impresionante. Si tenemos una reunión a las 9, se almuerza, no, se desayuna, si la tenemos a las 12, se almuerza, si la tenemos a las 12, se come, es que... Comida casera, que lo sepáis, que... Bueno, casera cuando la traigo yo. Bueno, y ya para acabar, ya que está aquí también, voy a presentar a Laia, que ella va a empezar a colaborar con nosotros también, ¿vale? Va a hacer como una especie de créditos de libre elección, participando en Utópica, que también puede ser otra manera también de participar, ¿no? A través de, pues eso, de colaborar, aunque no sea en un proyecto, sino simplemente pues con nosotros ahí trabajando y haciendo cosillas, y que sirva como créditos de libre elección, que también es una manera muy interesante de tenerlos, ¿no? Haciendo cosas como esta. Pues nada, muchas gracias. Bueno, una pregunta. Sí, sí. Has comentado que, bueno, tanto que incluso hasta la familia, los amigos, alumnos, etcétera, ¿no? Iba a ir aumentando el grado de participación desde aquí hacia allí. En la misma Valle del Baida, ¿se ha visto ese aumento de participación? Bueno, ha habido una repercusión en cuanto, imaginemos, la SEBA, ¿no? Que era los que jugaban, pongamos, eran 20, 30, 40, 100, no lo sé. Ha habido un aumento, pues no sé, lo iban comunicando, oye, mira, se está haciendo esto aquí, vamos a colaborar, y de repente eran 200. ¿Se ha visto ese aumento? Sí, 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 y de hecho, bueno, la SEBA es una organización que yo creo que funciona muy bien, ¿eh? O sea, de las asociaciones con las que nosotros hemos contactado y hemos trabajado, es una asociación que tiene bastante gente, son muchas organizaciones, pero sí que se ha visto, no es un aumento de socios, así ya no te lo puedo decir, pero sí que ha habido un aumento, por ejemplo, de, pues eso, de lo que te decía, la semana está de conductividad, 20 personas de la asociación, que eso para ellos también era raro, porque tampoco tienen esa capacidad de movilización, y de repente 20 personas que se apuntan, que van a coger muestras, fuimos allí, que organizaron unas jornadas para presentar diferentes proyectos, nos invitaron, o bueno, querían presentar este proyecto, y nada, fuimos para allí, para un tiñente, y allí se vio, o sea, bueno, aparte que la sala estaba llena, que había mucha gente en la, sí, ¿no? Víctor estaba casi llena la sala, ¿no? Y de repente, pues cuando empezamos a contar el proyecto, nosotros la presentación, pues le dijimos, pues no podemos hacer una presentación normal, ¿no? Además la hacía Juan, el chico este, que todo menos presentaciones normales, ¿no? Entonces al final acabó aquello siendo un coloquio, debate, que ellos, de hecho, mucha gente de la asociación, que vas a una charla de estas y dices, hombre, va a hablar el profesor, me voy a sentar, ¿no? Pues acabaron ellos contando lo que habían hecho, contando, o sea, hablando ellos mucho más que nosotros, ¿no? Porque ya lo tienen como un proyecto suyo, y de hecho muchos están como, a ver cuándo hacemos más muestras, a ver cuándo vamos más al río, ¿no? Pues sí que se ve esa movilización y esa acción, pues dentro de lo que es, pues bueno, también la cantidad de cosas que llevan entre manos, porque esta gente de la SEBA trabaja en el río, pero tienen una campaña contra temas de incendios, de urbanismo, o sea, que tocan todos los temas realmente, pero yo creo que sí, yo creo que esa acción se ha visto, en este proyecto en concreto se ha visto reflejada totalmente. Pues te cuento lo de Caritas, porque en Caritas el proyecto que, el resultado que ha tenido en los voluntarios es que, como han visto que han pasado de 30 minutos a 3 minutos, ellos notan, bueno, aparte de que se sienten mucho más motivadas, porque se sienten más útiles a la hora de atender a la gente, han hecho una estimación de a cuánta gente van a poder atender ahora, gracias a la reducción de tiempo que tienen. Y claro, la motivación por parte de ellas es impresionante, impresionante, o sea, ah bueno, y manejan el sistema señoras de 60 y pico años que nunca habían manejado un ordenador y es que, y las ves manejarlo y es que te quedas en la barra. Bueno, tan agradecidas estuvieron que a Lorenzo Archicol hicieron un almuerzo sorpresa, bueno, yo no he probado cocas tan buenas en mi vida y muy agradecidas. Y bueno, en la página web, si tenéis un ratico, echadle un vistazo al vídeo que rodaron por sorpresa, o sea, que lo rodaron ellas, porque es bueno, es digno de ver. Y veréis ahí la alegría y bueno, comentarios al final de los voluntarios, está mucho. Gracias. 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 Gracias.